Ana Victoria en el día de hoy pues ha traído un tema de mucha importancia. Con frecuencia nosotros hemos hablado acerca de la importancia de convertirse en ciudadano. Ser residente de un país sin duda alguna que es un privilegio para la persona que reside allí con características de legalidad. Pero ser ciudadano de una nación eso implica muchas cosas no solamente deberes sino que también se adquieren derechos y esos derechos le permite a usted no solamente residir porque ya lo hace ya reside como residente legal permanente en el caso por ejemplo de los Estados Unidos. Pero cuando usted se convierte en ciudadano americano o ciudadano de los Estados Unidos o en ciudadano de cualquier país del mundo eso implica una serie de derechos superiores a los de un residente. Y deberes también. Y deberes también por supuesto hay deberes y hay derechos pero los derechos que se adquieren son también de mucha importancia. Por ejemplo nosotros tenemos dominicanos quienes están destacando en los Estados Unidos en el ámbito político y lo hacen gracias a que se han convertido en ciudadanos de los Estados Unidos. Ahí tenemos por ejemplo el caso del senador Adriano Espaillat entre otros posiciones electivas posiciones que hay que ir a votarles para ser escogidos como como concejales como alcaldes como senadores como representantes de la casa que en este caso sería nuestro equivalente para diputado pues necesitan primero ser ciudadanos de esa nación. Eso es así Tacón y nosotros vamos a seguir insistiendo en que si usted ya tiene el tiempo si usted cumplió con todos los requisitos hágase ciudadano y vimos en el día de que se celebró la independencia de los Estados Unidos que fue el pasado 4 de julio que es una fecha preciosa para los norteamericanos en cualquier lugar del mundo que se encuentren que se celebró la naturalización de 7500 nuevos ciudadanos americanos o sea 7500 personas se juramentaron y que bueno que bueno que tuvieron esa oportunidad porque es lo que le decimos si usted decidió que va a vivir allá si usted decidió que va a hacer su vida familiar con todo su entorno pues y tiene cumple con los requisitos vamos a dar el siguiente paso vamos a motivar a nuestros familiares a nuestros amigos a que ya si tienen su decisión que empiecen a organizar sus documentos que empiecen a decir que yo debo de hacer como lo debo de hacer para verdad no estar un poquito preocupados y como uno siempre dice que inicia un procedimiento que llegue a feliz término y no tenga que pagar más de lo indicado y tomar más del tiempo adecuado porque siempre nosotros está con inmigración pensamos que los tiempos son de ahora para ahorita y no es así todos los procesos migratorios se toman su tiempo nada en inmigración este un día para otro y también cuesta dinero entonces si usted tiene un familiar si usted tiene un amigo aparte de todas las ventajas que tiene que lo va a hacer lo va a poder hacer una petición a una cartera amplia de familiares pues motívenlo a que se haga ciudadano o sea usted que usted necesita usted necesita tú mencionabas que la gente se desespera si verdad hay un momento en que las personas no reciben nada si no reciben ningún tipo de indicación o documentación o carta y ahí empieza la preocupación la preocupación que pasa porque no me mandan nada y tanto Ana Victoria como este servidor que trabajamos este tipo de temas en el día a día conocemos que hay tiempos que son bastante rápidos y aún así con los tiempos así con esa celeridad maravillosa que tiene por ejemplo la petición de un ciudadano a su esposa o a su esposo aún así se desesperan aún así se desesperan y dicen y llaman a uno y qué es lo que pasa que no me mandan nada y qué ha pasado que ellos no están diciendo nada tenemos que llamar entonces nosotros que estamos constantemente trabajando estas cosas este tipo de temas normalmente sabemos que el peticionario o el beneficiario siempre suele desesperarse y se inquieta y además de inquietarse empieza a inquietar a otros no y no solo eso obligatoriamente hay que esperar su tiempo en migración a veces las personas te dicen yo necesito esto no me ha llegado nada pero nada es nada es como free nada es de un día para otro nada es volando todo tiene su tiempo y hay una particularidad te digo esto porque tuve un caso que a la persona le dieron un año para que se repitiera una analítica y la persona llamó faltándole un mes para un año y rápidamente le dijeron no usted tiene que esperar un año porque hay unos plazos que tú debes de cumplir y si ellos te dicen 10 años son 10 años y realmente es así entonces si ya usted cumple con los requisitos si ya usted tiene su dinero motive a su familiar que usted debe de hacer para para hacerse ciudadano de los estados unidos lo primero que debe de hacer es buscar el formulario que usted va a llenar es un formulario un poquito largo está contiene 20 páginas y a la hora de que usted va a llenar su formulario usted debe de tener toda su documentación cuál es su documentación su residencia su tarjeta de residencia y algo muy importante está con esa tarjeta debe de estar vigente a la hora de realizar la solicitud usted debe de tener sus actos de nacimiento actas de divorcio o matrimonio o sea si usted se ha casado más de una vez obviamente debe de tener a mano su acta de de divorcio porque decimos esto porque usted no puede llenar ninguna de esas preguntas pensando qué día fue no todos los datos tienen que ser exactos y correctos este formulario no puede tener ninguna tachadura ningún borrón ninguna 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 marca debe de estar totalmente en letras elegibles y toda la pregunta tú no puedes dejar tampoco ninguna pregunta vacía todas las preguntas deben de estar llenas aparte de tú llenar tu formulario debes de hacer un pago debes de aportar los documentos que se te solicitan en el momento cuáles son tu tarjeta de residencia debes también solicitar una prueba de tu estatus cuál es la prueba de tu estatus bueno pues obviamente si fuiste divorciado si te divorciaste vas a presentar tu acta de divorcio si estás casado vas a presentar tu acta de matrimonio que nosotros tenemos que tomar en cuenta cómo esa persona va a solicitar la ciudadanía porque es muy diferente si tú lo solicita por el tiempo de estancia en los estados unidos o si tú estás casado con un ciudadano de los estados unidos si tú estás casado con un ciudadano de los estados unidos el tiempo de espera va a ser de tres años diferente a cuando tú lo estás haciendo por el tiempo de permanencia que debes de esperar cinco años las personas le tienen miedo la mayoría a lo que es el asunto del inglés pero usted vive en estados unidos usted tiene su familia ya usted maneja muchísimas palabras en inglés pues entonces vamos a tomar una clasecita de inglés verdad y vamos a ponernos en ese asunto porque realmente hay que tomar el examen después que ya tenemos las huellas que hacemos todos los pagos se deposita conjuntamente con el formulario y los documentos que le son requeridos entonces viene lo que es el examen de inglés que es un examen cívico que se divide en tres partes pero no tenga miedo volvemos y repetimos lo mismo de ese pasito más en los estados unidos se facilitan muchísimas clases y también en la en el internet hay muchísimas páginas que ustedes pueden seguir que son de bastante ayuda porque a la hora ya que usted se haga ciudadano hay muchas cosas que van a ser diferentes para usted cuál es una de ellas y de las más importantes usted puede llevar a sus padres a los estados unidos o sea sin tiempo de espera prácticamente o sea sin ir a sin ir a una lista de espera en un año sus padres sus hijos menores y su esposa que son sus familiares inmediatos se van a ir a vivir con usted a los estados unidos y usted puede pedir inclusive a su cuñada verdad a través de una petición de de su de su hermano entonces motívese motive a su familiar motive a su amigo motive a quien usted conozca que cumpla con los requisitos de hacerse ciudadano de los estados unidos y estamos en tiempo diga ponga eso como meta de este año y vamos a comenzar a preparar nuestra documentación exactamente el costo que tiene la solicitud para la naturalización son 640 dólares más 85 dólares que se pagan para la captura de datos biométricos hay algunas personas que están exentas del pago de los datos biométricos y son las personas quienes tienen más de 75 años de edad hay que destacar que si bien es cierto hay que hacer un examen y que este examen va a ser en inglés este examen está enmarcado esencialmente en datos que tienen que ver con lo cívico historia gobierno de los estados unidos y no solamente hay que conocer de historia sino que hay que conocer datos del presente hay datos que en este examen son cambiantes y modificables de una manera periódica por ejemplo le pueden preguntar acerca de quién es el presidente de los estados unidos el vicepresidente le pueden pedir que mencione a uno o varios de los legisladores estatales del estado donde usted está en ese instante solicitando su ciudadanía y donde reside usted por supuesto entonces son preguntas prácticamente de cultura general que uno entiende que todos deberían saberlo porque estamos hablando acerca de por qué la bandera de los estados unidos tiene 50 estrellas de por qué tienen 13 barras en la bandera de los estados unidos y así por el estilo cuántos estados existen en la unión americana en fin son datos que entiende uno se debería manejar en la cotidianidad en el día a día porque con cierta frecuencia ellos están haciendo recordación de cada uno de esos eventos históricos hay que destacar un elemento muy importante una solicitud de ciudadanía puede ser perfectamente denegada y puede ser perfectamente denegada porque una persona no cumple con los tiempos no cumple con los plazos como decía Ana Victoria ella decía que por ejemplo en el caso de una residente quien ha obtenido la residencia legal permanente por medio del matrimonio con un ciudadano americano pues entonces el plazo que ella tiene que esperar para solicitar su ciudadanía son solamente tres años en el caso de alguien que ha sido peticionado por sus padres un residente que pidió a su hijo soltero mayor de 21 años tiene que esperar cinco años entonces hay tiempos que deben ser considerados para la persona quien quiere aplicar por la ciudadanía si se ha obtenido la residencia por medio del matrimonio entonces ella sabe que solamente tiene que esperar tres los demás cinco años y otro elemento muy importante a considerar es la conducta de las personas cómo se ha comportado mientras ha sido residente legal permanente por ejemplo si ha tenido problemas con la justicia si ha tenido problemas legales con asuntos por ejemplo de tráfico ilícito de estupefacientes o algo muy simple conducta moral la conducta moral o el carácter moral si no ha tenido un buen carácter moral entonces esto va a ser un impedimento para que una persona se convierta de residente legal permanente a ciudadano de los Estados Unidos y qué es buen carácter moral bueno para ponerle un ejemplo nosotros con cierta frecuencia tanto en Santiago como en algunos otros lugares de nuestro país vemos a personas quienes se desmontan de un vehículo y de repente tienen necesidad de orinar, de hacer pipí y lo hacen en el mismo medio de la calle la persona que hace eso en los Estados Unidos se arriesga a ser considerado como una persona que carece de buen carácter moral y esto podría ser sin duda alguna un impedimento para obtener la ciudadanía de los Estados Unidos decimos esto porque aquí puede parecer como muy normal muy normal muy normal que alguien se detenga que haga pipí en la calle en una esquina o detrás de un árbol pero si allá en Estados Unidos una persona es observada es atrapada con este tipo de conducta no solamente va a ir preso sino que va también a tener como sanción el hecho de que sea considerada como una persona que no posee este buen carácter Hay otro detalle también Tacón como tú explicabas que nosotros los dominicanos lo vemos muy normal que es conducir tomando en Estados Unidos eso es tiene una sanción bastante complicada entonces si usted ha tenido problemas con esos asuntos de multas de tránsito antes de usted someter cualquier procedimiento pues debe de ver con un abogado o sea debe de tratar con un abogado que le va a ayudar porque hay personas que realmente tienen ciertos conflictos con la ley y si usted tiene algún tipo de conflicto con la ley pues no va a poder tener su ciudadanía entonces hay una serie de requisitos que vamos a ir diciendo conforme pasen los días de qué cosas no te van a permitir que tú te conviertas en un ciudadano de los Estados Unidos ya hablamos del buen carácter ya hablamos de cuando tú tienes multa de tránsito de cuando tú has tenido problemas problemas legales también Tacón sabemos de muchísimas personas que tienen problemas con documentación documentación falsa falso testimonio todo eso puede dar al traste con tu deseo de convertirte en ciudadano de los Estados Unidos pero si usted no tiene ninguno de esos problemas y usted está preparado ya usted sabe lo que usted tiene que hacer ¿verdad que sí Tacón? Exactamente no es algo que sale automático es prácticamente un proceso que implica una revisión inicial de toda documentación y de la integridad de la persona o sea que nosotros le invitamos a que la persona que aplique pues simple y llanamente lo haga porque sin duda alguna ser ciudadano de un país es un privilegio mucho mayor que ser residente se obtienen muchos derechos pero también se adquieren muchos deberes y sin duda alguna por ejemplo ¿cuáles de esos deberes tiene o posee una persona que se convierte en ciudadano de una nación? bueno se compromete a defender esa nación como si fuera su propia nación de hecho lo es lo es de hecho lo es porque cuando usted jura por la bandera de Estados Unidos o de cualquier otro país usted está diciéndole a esa nación que está en la disposición de enfrentar cualquier amenaza cualquier amenaza que atente en contra de su integridad nosotros nos vamos a ir a un breve contacto con la publicidad regresamos en breve y regresamos con un tema cuando se acercan las vacaciones nosotros solemos hablar de una visa muy especial que suele ser solicitada por algunas personas en República Dominicana y es para que ayude y apoye las vacaciones es una visa que se le da a una persona bueno regresamos en breve y hablaremos de ella